Mi nombre es Valeria Lizondo Carrillo, tengo 21 años y llevo 6 años de estar en el circo. Hago hula-hulas, telas y también me gusta mucho lo que es banquina y acroportes. También hago un poco de acrobacia de piso y danza. Y me emociona la gira, conocer gente nueva y lugares nuevos y poder hacer presentaciones siempre, que es lo que más me gusta, estar en el escenario y impartir mis conocimientos a mí.